Que resulta en la esquina Las dos estrofas las canto yo de Huerta Compradona en el lugar La cuarta estrofa cambia de ritmo Vamos, vamos ya para el ensalón Ok, hoy y hoy sí Vamos, vamos ya para el ensalón Porque hoy sí ya no me engano Yo también me voy a besar No hay dolor, no hay dolor El segundo atribillo Vamos, vamos ya No hay dolor, no hay dolor Felicípan, ¿ah? El segundo atribillo Los cantos inmigrantes se mezclaron Los hombres con la noche se casaron Para ver bien de al lado Cae detrás del activa Cae detrás del nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval